Lo que yo pienso te diré, algo en nosotros no está bien por hoy El destino se cruzó, parece otra vez que nuestro plan de nuevo se cambió No es fácil decir, sé que es lo mejor que puedo hacer, vas a estar bien Tendré que alejarme, yo misma sé, mi sitio no es este, lo debes entender Tal vez mi lugar yo encontraré, al menos por hoy, por mi camino iré No quiero todo olvidar, pero fui a las nubes y volví a caer otra vez Otro color se hace gris, es difícil ver que todo aquí, lento se esfumó Y aquí ya me voy, sé que es lo mejor que puedo hacer, vas a estar bien Tendré que alejarme, yo misma sé, mi sitio no es este, lo debes entender Tal vez mi lugar yo encontraré, al menos por hoy, por mi camino iré What about us? What about everything we've been through? Cómo confiar? You know I never wanted to hurt you Y qué hay de mí? What am I supposed to do? Voy a extrañarte por siempre Tendré que alejarme, yo misma sé, mi sitio no es este, lo debes entender Tal vez mi lugar yo encontraré, al menos por hoy, por mi camino iré Tendré que alejarme, yo misma sé, mi sitio no es este, lo debes entender Tal vez mi lugar yo encontraré, al menos por hoy, por mi camino iré Por mi camino iré Por mi camino iré Por mi camino iré Pângo iré Para el lado, sin embargo iré Por mi camino iré O